¡Ay, ay, ay! Finagrito es un gatico que parece de algodón. Es un gato limpiecito, del amigo y juguetón. Le gustan las sardinas y es amigo del ratón. Es un gato muy sociable y gatico de algodón. Yo le puse vinagrito por estar feo y flaquito. Pero tanto lo cuidé que parece vinagrito un gatico de papel. ¡Miau, miau, 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 con cacabel! ¡Miau, miau, 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 con cacabel! Estaba en un cartucho cuando yo lo recogí. Chiquitico y muerto de hambre, botado por ahí. Le di un plato de leche y se puso tan feliz. Que metía los bigotes, las patas y la nariz. Yo le puse vinagrito por estar feo y flaquito. Pero tanto lo cuidé que parece vinagrito un gatico de papel. ¡Miau, miau, 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 con cacabel! ¡Miau, miau, 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 con cacabel! No se va para el tejado porque no sabe subir. Y sentado en la ventana mira a la luna salir. La luna es un queso metido en un mar de añil. Y mi gato se pregunta si habrá sordinos ahí. Yo le puse vinagrito por estar feo y flaquito. Pero tanto lo cuidé que parece vinagrito un gatico de papel. ¡Miau, miau, 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 con cacabel! ¡Miau, miau, 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 con cacabel!